Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. En febrero de 1958, el país se acerca a las elecciones con el partido peronista Proscripto. Sin embargo, sus electores han recibido señales de votar por un radical intransigente ante Ferre opositor al régimen. Este abogado, nacido en Corrientes, era conocido por haber sido presidente de la UCR y haber tenido un rol destacado por su capacidad intelectual y oratoria en el Congreso, con un discurso fuertemente artiperialista y en contra de la inversión extranjera. Sin embargo, al llegar al poder, estos preceptos que parecían correr al peronismo por izquierda quedarán en el camino para llevar adelante una nueva política económica, el desarrollismo. Estos cambios, sumados a otras acciones, no van a ser del agrado de las omnipresentes Fuerzas Armadas, que tras una serie de planteos derrocan al presidente. Pero no se hacen de la presidencia, que queda en manos del presidente del Senado, otro radical que gobierna en un periodo donde las Fuerzas Armadas dirimirán sus diferencias en las calles. Unas nuevas elecciones, siempre con el peronismo proscripto, traerán a un médico de pueblo a llevar la banda, con un estilo diferente, cansino, quizás frente a la vorágine que imperaba en el ambiente. Esta incompatibilidad de ritmos, de legitimidad de origen o de escasez de eficacia atormentan al gobierno que, presionado por sindicatos, empresarios y militares, acabará también depuesto. En este episodio de la Banda Presidencial tenemos radicales de todos los sabores, del pueblo e intransigentes. Es tiempo de Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Humberto Ilia. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace, como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de rebaño. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentiras! ¡No existe la libertad e injusticia! Tengo a proponerles un sueño. Y quieren venir, que vengan, les presentaremos la taza. Bienvenidos al episodio 13 de la Banda Presidencial, el podcast de la Nación sobre los presidentes argentinos. Hay que pasar el invierno. Bueno, don Álvaro, queda un mes de invierno nomás. Es el Álvaro Elzor Garay, ministro de Economía de Frondizi. Y de guido, y diputado, y convencional constituyente, y candidato a presidente. Pero bueno, este es un podcast de presidentes, no de candidatos. En este episodio tenemos al radicalismo dividido. Bueno, es como la tercera vez que lo tenemos así. Quizás esta vez parece más justificado, porque tenemos un presidente que se movió como si fuera... como si no tuviera mucho tiempo para gobernar. Y llevó por delante una presidencia como un torbellino. Por otro lado, un presidente que parece haber querido poner paños fríos y encarar los conflictos a su manera. Y en el medio, un interreño de un presidente legitimado por la Corte Suprema y por las Fuerzas Armadas algo accidentalmente. Bueno, a Guido lo vamos a pasar a un segundo plano por un rato, para irnos a los extremos. Y lo vamos a retomar cuando lleguemos al conflicto del ejército entre azules y colorados. Los presidentes de este episodio son muy diferentes a pesar de tener un mismo origen radical. Y sí, parecen de distintos planetas. Sobre esas diferencias nos habló Vicky Percelo, doctora en Historia y docente de la Universidad Nacional de Rosario, que nos viene ayudando en otros episodios. Dos personajes sustancialmente diferentes. Que ambos militaron hasta el 57 en el mismo partido, pero que indudablemente pertenecían a líneas internas diferentes del partido. Pero además, en términos de personalidades, de vínculos, de sociabilidades, eran fundamentalmente diferentes. Afrondice se lo vincula en el momento en que va a asumir a la presidencia, pero además desde el 54, que había asumido la presidencia del Comité Nacional, con la idea del estadista. Es decir, Bavine decía, era un político que tenía libros. Y David Viñas decía que era un Roosevelt que conocía a Lenin. Es decir, que se lo vinculaba más con la figura del intelectual, por su tarea en la presidencia del Comité Nacional de Partidos de 54, pero además por sus vínculos, por su vínculo con Frigerio, y por su trayectoria previa. Mientras que, en el caso de Ilia, a Ilia se lo vinculaba más con la idea del político provinciano. O sea, de un político que venía de Córdoba, que había sido exitoso en su provincia, y que ese es el capital político que él tiene en el momento en que se decide que va a ser él el candidato a presidente. O sea, Bavine se corre, que era un poco como el candidato natural, y se elige a alguien de la línea Córdoba, de la línea sabatinista, que es este médico a que se lo asocia con la política más provinciana, digamos. Ilia era un político de partido, que inclusive cuando elige a sus ministros, los elige en el interior de su propio partido. Frondisis, en cambio, se presenta como el presidente de los argentinos. O sea, estira las fronteras de su propio partido, porque además él está redefiniendo el propio programa partidario. A pesar de estas diferencias, ambos presidentes compartieron un mismo problema o tuvieron que lidiar con un conflicto similar. Era un tema que se había abierto, como vimos en el capítulo anterior, ya con la caída de Perón. Y el problema era qué hacer con el peronismo y con los sectores que seguían apoyando al movimiento que había sido depuesto. Sobre ese problema nos habló Catalina Smulovic, politóloga y vicerrectora de la Universidad Torcuato de Itela. En realidad, el principal conflicto que tuvieron todos los presidentes post-55 es qué hacer con el peronismo. Y qué hacer con el peronismo, en ese momento era un dilema en muchos sentidos. Porque por más que alguno de estos presidentes quisieran incluir electoralmente al peronismo, tenían restricciones del lado, digamos, militar, que no estaba dispuesto a aceptar que apareciera el peronismo en la escena electoral. Algunos de estos presidentes, genuinamente ellos tampoco querían que apareciera el peronismo en la escena electoral, pero era un juego muy cerrado. No era un juego imposible totalmente, no era un juego imposible totalmente, digamos, que es un poco lo que fue en su momento como una cierta innovación que introdujo Guillermo Donnell analizando este periodo, pero es un juego que se va armando sucesivamente. Veamos entonces cómo era ese juego cerrado que tienen que jugar estos presidentes. Empecemos por el principio. A ver. Don Arturo Frondizi nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 28 de octubre de 1908. Igual se anduvo mudando bastante por la Mesopotamia y Buenos Aires por el trabajo del padre, que era contratista de caminos. Sus padres eran inmigrantes italianos, que se habían callado allá, en Gubio, y con tres hijos chiquitos vinieron a hacer la América. Sí, a hacer la América y a aumentar la familia, porque ahí la que tuvo que trabajar fue Isabela, que tuvo 14 hijos en total. O sea, 14 hijos los Frondizi eran. Y tres de esos 14 hijos se van a destacar a nivel nacional. Silvio, Ricieri y Arturo. Parece que la mamá Isabela quería que sus hijos fueran intelectuales y que Giulio, el padre, tenía una muy buena biblioteca y cultura literaria. Igual, esto de leamos Hegel en familia como planazo de domingo por la tarde me parece un poco mucho. Era un montón. En 1926 empieza a estudiar Derecho Frondizi. Hasta ahora coqueteaba con la política, pero no pasa a la acción hasta 1930. Es decir, es el golpe de 1930 el que le va a hacer dar este puntapié. Y esto nos lo contó Carlos Altamirano, sociólogo, historiador y profesor en mérito de la Universidad de Quilmes. Él cuenta un episodio, esos episodios que uno nunca sabe, si están ya construidos por el recuerdo, pero que fue esencial, según él va a declarar, que fue una mañana en que vio desfilar el ejército que iba a destituir a Hipólito Yrigoyen. Y que esa escena se le grabó y de alguna manera lo conmovió de tal forma que él consideró que eso lo obligaba a él a participar en la vida cívica para que ese episodio no se repitiera. En 1930 termina su carrera en Derecho con Diploma de Honor. Uriburu debía entregarle el diploma en 1931, pero él se niega a recibirlo de su parte y escribe una carta pública donde decía que la hora no es de premios ni de halagos. Y denunciaba, mi conciencia no admite otra satisfacción que no sea el restablecimiento de las libertades públicas y una universidad en que el derecho a pensar no sea un delito. Fá, tomá, pavó. Y después se va a incorporar a la fila del radicalismo y en aquel sector del radicalismo que va a querer hacer del yrigoyenismo algo más que un movimiento ligado por la adhesión al líder, es decir, un movimiento que fuera también un movimiento de ideas, que contuviera una doctrina. En esa franja el radicalismo va a trabajar va a trabajar Frondizi, es decir, en aquella que no era una sola, sino va a haber más de una, de las corrientes que pretenden imprimirle al yrigoyenismo un sentido ideológico doctrinal. En 1932 Frondizi se afilia al radicalismo. Su actividad en los 30 se divide en la defensa de los presos políticos y la construcción de un perfil cercano a organismos en defensa de derechos civiles, como el Centro de Expresos Políticos y Exiliados y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En 1935 publicó Forma y Contenido de la Democracia, donde se incluían líneas como Si admitimos que la oligarquía y el imperialismo extranjero continúen perturbando el desenvolvimiento argentino, será suficiente conservir la forma de la democracia. Y después se quejaba de que le decían marxistas. Pero bueno, en abril del 45... Para un poquito. Ok. Pongamos un poco en contexto. Esto pasa antes del 17 de octubre. Farrell gobierna, Perón es aún vicepresidente y está innovando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, como vimos hace un par de capítulos. Eso. Entonces, en abril de 1945, en Avellaneda, los intransigentes radicales reunidos firmaron la Declaración de Avellaneda, hito fundante del movimiento de intransigencia y renovación. Este documento no estaba dirigido al gobierno militar de la Revolución de Junio, sino al ala mayoritaria, antipersonalista, unionista, dentro de la UCR. El documento se opone a sellar acuerdos con otros partidos, fiel a la posición irigoyenista, con la idea de que el radicalismo es un movimiento y no un partido. El radicalismo está dividido en dos universos. Una era la del unionismo, como llamaban los intransigentes a la otra corriente, que era más proclive a considerar al partido radical como un partido más. La intransigencia era la corriente para la cual el radicalismo no era asimilable a un partido más, encarnaba una causa, como pensaba irigoyen, encarnaba una causa que diferenciaba al radicalismo de cualquier otro partido. Y ahí aparece un programa, podríamos decir, avanzado desde el punto de vista social y económico, con la preservación de las libertades frente a los proyectos de realizar programas avanzados, pero a través de un orden autoritario. Las otras líneas de la declaración son parte de los postulados del grupo en la última década. Liberar a los argentinos y la nación, nacionalizar las fuentes de energía y los servicios públicos, la tierra para los que la trabajan. Se puede hacer una lectura de izquierda, democrática, nacionalista y socializante de esta declaración. Exacto. En las elecciones que llevan a Perón a la presidencia, Frondizi es elegido diputado nacional. Dentro de la UCR, la derrota pone a los intransigentes en alza y se harán del partido en junio de 1948. Veamos cuál fue el rol de Frondizi desde el Congreso y el Bloque de los 44 durante el primer gobierno de Perón. Él tomó por un lado el papel, junto con Balvin, de encarnar la crítica al régimen peronista, al justicialismo, al orden que surge, al orden de la Argentina justicialista. Pero él le añadió, acaso como ningún otro de los dirigentes radicales jóvenes en aquel momento, una crítica destinada a mostrar las limitaciones, las insuficiencias del peronismo en aquellos terrenos en que el peronismo pretendía ser un movimiento innovador. O sea, que su antiimperialismo o su nacionalismo era limitado en relación a lo que se podía y se debía hacer en términos de un desarrollo económico autónomo. Esto es no tutelado por la dominación del imperialismo, que en aquel momento ya era, después del 46 va a ser sobre todo el imperialismo norteamericano. En 1951, Frondizi va a integrar la fórmula Balvin-Frondizi, que será derrotada por Perón en su elección, y en 1952 va a dejar el Congreso. Si bien era una figura de peso en el partido, había otras, Sabatini, Balvin, Larralde, Levenson. Levenson en particular era el líder del área más combatiente y doctrinaria. Entonces cuando se muere, va a permitir que alguien como Frondizi pase a ocupar su lugar. Digamos para resumir que entre junio de 1953 y diciembre del 54 hubo un radicalismo palusa en el que Frondizi queda como presidente del partido. Así que hubo convenciones, declaraciones, elecciones internas y rock and roll. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado comentamos que la economía de los últimos años antes del golpe del gobierno de Perón no venía bien? Bueno, Frondizi le puso un poquito de sal a las heridas y sacó un libro llamado Petróleo y Política. En este libro no solo reforzó su perfil de intelectual y de correr al peronismo por izquierda, sino que lo asoció a un programa económico con ejes en la reforma agraria y la industrialización de la mano del Estado. Los tres protagonistas o factores para llevar adelante este programa eran un partido nacional y popular, las fuerzas obreras y las fuerzas armadas. Sigamos pues y vayamos a la llegada de Frondizi a la presidencia, por fin, tras el derrocamiento de Perón. Así como las fuerzas armadas se dividieron en torno a qué hacer con el peronismo, lo mismo pasó con los partidos políticos de la oposición. Dentro de cada partido, algunos sectores apostaban a una política de integración del peronismo y otros tenían una postura antiperonista más dura. Los integracionistas buscaban separar a Perón de las masas e intentar cooptarlas. Esta división se dio entre los conservadores, entre los demócratas cristianos y obviamente en el radicalismo. Claro, la grieta estaba en todos lados, ¿no? Fue en 1956 que el radicalismo se dividió entre Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. Justamente los presidentes de este episodio pertenecen a cada uno de estos grupos. La Unión Cívica Radical del Pueblo era la que buscaba excluir al peronismo y la UCRI fue la que decidió ir por el electorado peronista. Frondizi se va a ubicar obviamente en este último grupo. Entonces fue en las elecciones para convencionales constituyentes de 1957 que se hizo evidente la importancia del electorado peronista. Como vimos en el episodio pasado, en esas elecciones el voto en blanco que representaba al voto peronista obtuvo un 24,3%, mientras que la UCR del Pueblo un 24,2% y la Unión Cívica Radical Intransigente un 21%. Frondizi, perspicaz, calculadora en mano, se dio cuenta que si quería llegar a presidencia iba a precisar parte de ese voto en blanco. Y así es como llegamos al famoso pacto secreto entre Perón y Frondizi. Llegamos a este pacto a partir de los contactos entre Rogelio Frigerio, que era representante de Frondizi, y John William Cook, que representaba a Perón. El acuerdo era que si Perón llamaba a votar a Frondizi, Frondizi se iba a encargar de legalizar el partido peronista y le devolverle a los sindicatos y a la CGT el lugar que habían tenido durante el peronismo. Entonces, pero, ¿Perón estaba como en Panamá, Venezuela, por algún lado? ¿Cómo llegaban las órdenes? ¿La voz de Perón al electorado si Perón estaba en el exilio por Centroamérica? Hoy podríamos decir que Perón lo haría capaz por Skype, tele, vaya a saber. Imagínate a Perón, Cook, un cabifiero tratando de resetear el modem. Pero no, llegaban de otra manera. Su delegado era Cook. O sea, era a través de Cook, digamos, que llegaban las directivas. Se hablaba de grabaciones. Se hablaba de discos. Es decir, de que había, no sé si es así, yo le escuché decir una vez a Tulio Alperín que había gente de la UCRI que llevaba los discos con la grabación de la voz de Perón de casa en casa. Es una anécdota que yo le escuché a Tulio. Pero sí, aparecía la voz de Perón grabada, digamos, ¿no? Como aceptando o convocando a votar por Frondizi. Uno podría preguntarse si fue solo una cuestión pragmática el pacto. Sin dudas pragmatismo hubo, pero también ya había en Frondizi críticas a la desperonización y una apuesta por la integración. Como sea, el pacto fue visto como una traición por parte del resto de los partidos y de las Fuerzas Armadas. La razón por la cual el pacto es mirado como una traición en ese momento es porque había un conjunto de actores que suponían que el peronismo, digamos, no podía participar como peronismo. Tenía que participar como votantes sueltos que ahora debían encontrar otros lugares partidarios para expresarse, pero, digamos, renunciar a su identidad anterior. Eso, digamos, es una aspiración difícil que ocurra en general en la política. La gente cuando tiene, digamos, cierto tipo de identificaciones no renuncia tan rápidamente a sus identificaciones. Podrá ocultarlas, pero, digamos, no es que las abandona totalmente. Hay una frase en su momento de Enrique Van Oli, en algún libro, digamos, que ya de esta altura no recuerdo dónde la ley, pero, digamos, sí me acuerdo que era de Enrique Van Oli, un dirigente, digamos, radical importante en esos años, que decía que el pecado del pacto era que Frondizi había despertado al gigante dormido. Por lo tanto, digamos, lo que Van Oli decía con eso era que lo que pasaba era que la percepción en ese momento era que el peronismo estaba en retirada y que Frondizi, al ir a buscarlo a Perón para hacer el pacto, lo que vuelve es a instalar al peronismo como una fuerza política cuando, en la percepción de Van Oli, ellos estaban consiguiendo desarticularlo, desarmarlo. Yo no puedo decir en ese momento si efectivamente ese intento de desarmar hubiera sido exitoso. Mi impresión es que no era tan fácil de desarmar. En ese equilibrio triunfa en las elecciones de 1958 en fórmula con Alejandro Gómez con más del 50% de los votos. Como una curiosidad de esta división, en las boletas de la UCR del pueblo podías leer Unión Cívica Radical bien grande, como dominando la boleta. Y en cambio, en las de la UCR intransigente, lo que primaba, lo que estaba en la fuente más grande era la palabra intransigente. Ahí estaba la división. Claro. Bueno, Frondizia entonces llega a la presidencia en gran parte gracias a este pacto que, si bien era un secreto, era más un secreto a voces, ¿no? Así es como Frondizia asume en 1958 con 49 años. Como decía Jauretche, era la primera vez que un intelectual recibía el apoyo del pueblo. Y al llegar a la presidencia hay un detalle muy importante que es que contaba con todas las gobernaciones de provincia, todos los senadores y dos tercios de las bancas de diputados. Más que Perón. Más que Perón. Sus primeros cuatro meses en la presidencia fueron muy prolíficos y podríamos decir que lanzó muchísimas iniciativas, tantas que pareciera que intuía que no iba a tener mucho tiempo en el sillón de Rivadavia. Presidencia Frondizia, digamos, es una presidencia recordada o mencionada, no solamente porque fue el primero que tuvo que lidiar con la cuestión peronista después del derrocamiento del 55, sino porque también en realidad fue una presidencia muy innovadora o intentó ser innovadora, intentó ser innovadora. Es generalmente recordada como una presidencia modernizante. ¿Qué quiere decir una presidencia modernizante en ese contexto? Pensemos en el contexto internacional. Estamos en un contexto internacional donde en Estados Unidos aparece este joven presidente también con aspiraciones de ser modernizante en el mundo. Frondizia se trata de prender en esa ola y de hecho quiere aparecer la Alianza para el Progreso como el aliado moderno de América Latina en esa estrategia internacional de modernización del mundo y de modernización de las costumbres. Está en el contexto también de la aparición de la Revolución Cubana y por lo tanto Frondizia se plantea en la Argentina y en el mundo como la contrapartida de la Revolución Cubana. América Latina tiene dos caminos posibles, un capitalismo moderno o la Revolución Socialista y el capitalismo moderno significaba justamente incorporar medidas sociales. Por eso la incorporación del peronismo o la política en relación al peronismo no es solamente qué hacer con ese peronismo electoral, es también una respuesta frente al riesgo de la Revolución Socialista que planteaba Cuba. Esto es incorporar medidas de bienestar social también al capitalismo argentino en parte para contrarrestar los atractivos que en ese momento planteaban las revoluciones socialistas en América Latina. Es una presidencia también de muchas innovaciones en las costumbres, en el arte, en la ciencia. Si bien algunos de los institutos o centros que hoy son, si se quiere, emblemáticos de la Argentina, como el CONICET, el INTA, algunos de ellos empiezan a aparecer sobre el final de la Revolución Libertadora, digamos, Frondizia hace un montón de innovaciones sobre eso, le da mucha énfasis a ese tipo de cosas y entonces es también un sello de su presidencia. La universidad, digamos, se renueva enormemente, se crean carreras nuevas. Por lo tanto, digamos, ese aspecto de Frondizia también es muy importante como de por qué fue una presidencia innovadora. Muchas de estas primeras medidas estaban destinadas a cumplir una parte de las promesas que había hecho al peronismo. Volvió a habilitar a los sindicatos, dictó una ley de asociaciones profesionales, calcada de la del peronismo, que daba mucho poder a las cúpulas sindicales, permitió el uso de símbolos peronistas y dio un aumento salarial del 60%. Otras, como la batalla del petróleo, estaban destinadas a llevar adelante una rápida industrialización de la Argentina, a desarrollarla, al desarrollismo. Ya desde el 56 y 57, Frondizia comienza a hablar de industrializar, del maquinismo y menos de los principios de Avellaneda que vimos al principio del episodio. Mucho de este giro se debe a Frigerio. Este lineamiento de un nacionalismo avanzado o progresista, diríamos en el lenguaje de estos días, o de izquierda, va a ser lo que Frondizia va a dejar sin anunciarlo públicamente del lado para adoptar otro programa, que a sus ojos era más realista y que en realidad fue convencido de esto, esto es lo que uno puede... Fue convencido de eso por Rogelio Frigeri, que eran en serio recurridos al capital extranjero porque los recursos con que contaban la Argentina no eran suficientes como para la industrialización. La industrialización era algo así como un tema extendido en el debate público de los años 56, 57, 58 y siguió siendo así. Y era una palabra clave y una orientación, una expectativa muy instalada respecto de que la Argentina tenía que dejar de ser el país agroexportador para pasar a ser un país industrial. Frondizia tenía también esa convicción y ese tema propagandístico. Pero lo que va a considerar es que esa industrialización no podía llevarse adelante sin el auxilio de la inversión extranjera. Entonces vuelve ahí la cuestión de... ¿Y el papel del Estado? ¿El Estado Nacional? Bueno, el papel del Estado no era ya el deseo de la gente que produce esa industrialización o que la dirige, sino el que establece en qué sectores tiene que producirse la inversión extranjera. No se trataba entonces de abrir el país a la inversión extranjera, sino abrirlo a aquellos sectores que el grupo desarrollista pensaba que tenía valor estratégico. Otro de los conflictos que surgió en esta vorágine de los primeros meses fue el de la reforma de la educación universitaria que encontró sus polos en Laica o Libre. Frondizia envió al Congreso un proyecto para legitimar y reglamentar el funcionamiento de las universidades privadas. El movimiento estudiantil y sectores de la cultura lo vieron como una traición a la tradición laica de la reforma universitaria del 18. Se realizaron numerosos actos públicos en contra de la iniciativa. Muchos encabezados por el hermano del presidente, Riccieri Frondizi, que era rector de la UBA. Los domingos al mediodía la raviolada de los Frondizi debe ser con mucha tensión. Caían pesados esos ravioles. Por si fuera poco, con el giro desarrollista y el conflicto universitario, a fines del 58 renuncia el vicepresidente tras conflictos sindicales petroleros en Mendoza. Y a inicio de 1959 la situación se empieza a tensionar. Ah no, porque hasta recién estaba todo re tranquilo. Pobre, unos dolores de cabeza. Bueno, los conflictos pasan a ser de otra naturaleza, podríamos decir. Con la llegada del nuevo año llega un plan de estabilización económica y exclusión del PJ de las elecciones provinciales. Acá los sindicatos empiezan a inquietarse. Hasta ese momento guardaban cierta expectativa con alguna de las medidas que había tomado para beneficiarlos. El primer punto de inflexión ahí aparece cuando Frondizi vira, pide el crédito con el Fondo Monetario hacia fines del 58 y empieza a virar en términos de ajustar la economía y ahí empieza un periodo de huelgas, de huelgas muy importantes. La del sub, la de los petroleros, la huelga del frigorífico cuando va a privatizar el frigorífico municipal. Esa huelga de los empleados del frigorífico se estira, digamos, abarca a otros gremios. Ahí hay un momento de conflictividad fuerte y de punto de inflexión. Porque además después no te olvides que en 1959 se da, se hace pública la idea del pacto, se hace público el pacto entre Perón y Frondizi. ¿Quién lo hace público? No seguramente Frondizi, es decir, viene más del lado del peronismo el hacer público, el pacto del propio Perón. Y ahí hay como una especie de quiebre en la relación entre los sindicatos y el Estado. De todos modos, ahí tenemos que pensar también que los sindicatos quieren salvar sus propias organizaciones. Recién en el 62 van a recuperar la CGT. Entonces los sindicalistas también están buscando un nuevo modo vivendi con ese Estado que no es el peronista. Es decir, están aprovechando los resquicios de donde obtener beneficios inmediatos, digamos, en la negociación. O sea, no te olvides que hacia el 62 el que hegemoniza la cuestión sindical es Bandor y que Bandor es alguien cuyo lema es golpear y negociar. O sea, golpea, pero para poder sentarse en la mesa con los ministros y negociar ventajas para los gremios. Entonces ahí hay como una búsqueda de un nuevo modo vivendi con el Estado en el marco de cierta conflictividad. También tenemos que recordar que el 1 de enero de 1959 pasa algo que va a sacudir a todo el continente. ¿Una resaca de año nuevo o...? Va a ser una resaca con ron cubano porque triunfa la revolución en Cuba y esto suma un elemento más de incertidumbre a todo este cóctel. En ese contexto de conflictos con sindicatos, revolución cubana, exclusión del PJ y problemas económicos, es que el 11 de junio salió Perón a decir que Frondizi había traicionado el pacto preelectoral. ¿Picarón, Perón? Es un escándalo total. Una cosa es que haya un pacto y otra cosa es que sea un secreto a voces. Y esto, bueno, Perón desde el exilio apareciendo en escena de nuevo agitando las aguas. Era un montón. Y con estas rispideces con sindicatos y la situación del pacto Vox Populi comienzan los planteos militares. No faltaba nadie. Ya estaban todos, pongan los fideos. En este contexto, Frigerio y equipo salen definitivamente del gobierno. Y digo definitivamente porque Frigerio ya había dejado de ser secretario, pero no dejaba de asesorar a Frondizi por momentos, ¿no? Igual parece que se siguieron viendo. Entre los cambios llega Álvaro Alzugaray y dice la clásica frase que escuchamos al principio, hay que pasar el invierno. Para 1960 y 1961 la economía comienza a mostrar signos de mejora. Y no solo eso, la batalla del petróleo comenzaba a torcerle el brazo a la dependencia y se encaminaba a alcanzar el autobestecimiento. Pese a esa mejora incipiente en la economía, los conflictos políticos no cesaron. Se hizo público el plan Conintes que permitía a las Fuerzas Armadas intervenir en la represión interna. Atención que vamos a volver a esto en próximos episodios. Y en 1961 Frondizi tuvo reuniones internacionales con Janio Cuadros, presidente de Brasil, y con el Che Guevara, que no cayeron muy bien a las Fuerzas Armadas. Con la llegada del 62 llevan las elecciones legislativas, donde Frondizi había habilitado la participación del peronismo, pese a las presiones de los militares. Frondizi, o como va a suceder después con Ilia, como va a suceder también con la presidencia de Guido, como va a suceder con las distintas presidencias en todo ese periodo, van tomando medidas, uno puede decir, contradictorias con respecto al peronismo. Uno puede decir que inicialmente Frondizi, mismo como producto del pacto, tiene la intención de habilitar la participación de los peronistas, no salir a perseguirlos en la misma forma que se lo había perseguido entre el 55 y el 58, levantando algunos decretos que impedían su autorreconocimiento o su identificación. Frondizi, simultáneamente al poco tiempo, frente a, por un lado, presiones militares, pero también frente al hecho de que el propio peronismo también tenía divisiones internas, había sectores más radicalizados que querían, digamos, que no aceptaban esta incorporación, si se quiere, prolija, sino que eran más radicales, con intervenciones más violentas y demás, digamos, también obligan a Frondizi a volver a, digamos, proscripciones más abiertas, ¿sí? Entonces uno encuentra a lo largo del periodo de Frondizi situaciones en las cuales el peronismo parece estar siendo incorporado bajo otros nombres, aunque todos sabían que se trataba del peronismo, situaciones en las cuales, bueno, como todos saben de qué se trata, después lo obligan a Frondizi nuevamente a proscribir a esta nueva aparición bajo otra denominación del peronismo y en realidad, digamos, uno lo mira, es un juego de sombras continuos en el cual hay momentos en los cuales se quiere hacer aparecer al peronismo bajo otro nombre, al principio se acepta, después, digamos, no se acepta y entonces tiene que aparecer una nueva forma de, digamos, de proscripción o una nueva forma de prohibición de aparición del peronismo. Simultáneamente, el peronismo también juega en esto, no es que solamente juegan las blancas en esto, y por lo tanto, digamos, el peronismo a veces acepta participar en la arena electoral y a veces presiona con instrumentos más radicales o más violentos, y la otra cosa es que ninguna de las dos coaliciones, digamos, la peronista y la antiperonista, son coaliciones totalmente controladas en forma central, por lo tanto, hay movimientos autónomos que hacen que la estrategia tanto de los antiperonistas como la estrategia de los peronistas a veces tengan, digamos, apariciones de tácticas o de movimientos que no estaban previstas en la cabeza de los que estaban pensando en la estrategia central, ¿no? En las elecciones del 18 de marzo, el peronismo triunfó en 11 distritos sobre 18. Tranqui. Al día siguiente se intervinieron todas las provincias donde ganó el PJ. Tranqui. Tranqui. Sin embargo, pese a esta acción, los militares ya no tenían más tolerancia para el presidente, que fue destituido el 29 de marzo y trasladado a la isla Martín García. Pero, con el golpe, en lugar de asumir Raúl Poggi, que es el teniente general que se hizo presente en la Casa Rosada, terminó siendo el ojo José María Guido, tras una movida del juez de la Suprema Corte Ollanarte, la ley de acefalía, y aparentemente Frondizi preparando esa salida. Puso sus manitos ahí. Guido es un personaje, digamos, como difícil a veces de comprender, ¿sí? Guido era el presidente del Senado de Frondizi. Es alguien que Frondizi explícitamente decide que tiene que ser su sucesor. De cierta forma le gana de mano a las Fuerzas Armadas cuando quieren imponer quién es el sucesor y lo convoca Guido a la Casa Rosada antes de... A Olivos, creo que en realidad lo convocaba Guido. Lo hace renunciar como miembro de su partido para que no aparezca que esté traicionando al partido. Hay toda una entrevista muy interesante que hace Félix Luna. Digamos, es un... Vale la pena que la busquen. Es lindísima esa entrevista. Yo en el libro la tengo citada. Pero, digamos, porque en realidad lo que hace Frondizi es... Le dice, ¿usted me tiene que suceder? ¿Sí? Guido, digamos, no quiere, en cierta forma, porque era como traicionar a su padre. Y no solamente le dice eso, sino le indica hasta los primeros ministros que tenía que tener el gabinete de Guido sucesor. Porque, justo, digamos, acá tenemos otro aspecto, digamos, que es interesante de Frondizi. En toda la época de Frondizi, a Frondizi lo llamaban el florentino, como estos manejos, si se quiere, estratégicos maquiavélicos que el que tenía. Porque efectivamente, digamos, en realidad para los polioteólogos eso sería un elogio. Porque es justamente el político que puede ver más allá de sus narices. Y efectivamente, él se da cuenta que llega un momento en que ya no va a poder resistir las presiones militares, que va a tener que irse, que ser derrocado de alguna forma, digamos, que es un derrocamiento un tanto particular el que él tiene, digamos. Pero, simultáneamente, dice, ¿cómo hago para que mi obra perdure? O que el desarrollismo perdure. Y lo que intenta hacer es, en cierta forma, controlarle el gobierno a su sucesor. Ahora, ¿es exitoso? No, no es exitoso. ¿En qué sentido no es exitoso? Es exitoso en las primeras semanas. Efectivamente, puede colocarle esos ministros a Guido, puede colocar quién es el sucesor, etcétera, etcétera. Pero, al cabo de un tiempo, cuando los conflictos entre Azules y Colorados, digamos, que eran las facciones militares en ese momento, empiezan a desplegarse nuevamente, bueno, son estas facciones las que terminan, digamos, diseñando, estas facciones militares, las que terminan diseñando otra vez el gobierno de Guido. Y es por eso que, cuando se llega a la elección de Ilia, digamos, nuevamente tenemos una elección con un nivel de proscripción muy alta. Guido va a gobernar entre el 29 de marzo de 1962 y el 12 de octubre de 1963, cuando entregue el poder a Ilia. Guido había nacido en Capital Federal el 29 de agosto de 1910, después de terminar sus estudios de abogacía se fue a Viedma en la década del 40 y ya en la universidad se había sumado al radicalismo, con filiación que continuó estando en Río Negro. Pero en 1954, cuando Frondizi asume como presidente del Comité Nacional, Guido va a ser secretario. Su corto gobierno va a tener muchos movimientos ministeriales, entre los cuales en Economía pasarán Federico Pinedo, Álvaro Elzabray y un joven, José Alfredo Martínez de Oz. Y va a tener muchos movimientos, pero entre los hombres de armas. Las fuerzas armadas divididas en bandos azules y colorados van a encontrarse en las calles. Van a estar ahí con los tanques en las calles apuntándose. El primero, el bando azul, va a estar dirigido por Juan Carlos Zonganía con una postura de devolverle el poder a los civiles y contaba entre sus filas además a Alejandro Lanuse, dos que van a tener la banda presidencial pronto. El otro grupo, el colorado, antiperonista más acérrimo y de alguna forma es el continuador de la línea de la Revolución Libertadora. Cuando habíamos dicho que se enfrentaban, se enfrentaban abiertamente y con tanques el 21 de septiembre de 1962 y el 5 de abril de 1963. La disputa aparece por la salida política después del reemplazo de Frondizi por Guido, digamos. O sea, los azules, los profesionalistas proponen la salida electoral. O sea, hay que llamar a elecciones, devolverle el gobierno a los civiles y mientras tanto trabajar internamente para recuperar cohesión. Por otro lado, los azules piensan que en todo caso el peronismo funcionó como dique al comunismo y funciona como dique al comunismo mientras que los colorados que son mucho más profundamente antiperonistas lo que quieren es reemplazar al gobierno de Guido por un gobierno militar. Dos perspectivas frente a la salida política y dos perspectivas frente al peronismo. Una visión más antiperonista, más gorila si querés en el grupo colorado y una visión yo no diría integracionista pero sí una visión de que el peronismo en todo caso es mejor que el comunismo. El triunfo azul es lo que posibilita digamos el llamado de elecciones a pesar de que en un primer momento se piensa que se le va a permitir presentarse se le va a levantar la proscripción al peronismo unos días antes de la elección eso es vetado digamos y el peronismo no puede presentarse a elecciones pero bueno posibilita la salida electoral y después paradójicamente es el mismo grupo que tres años después del golpe. Luego de la derrota de los militares colorados empiezan los preparativos para un nuevo llamado a elecciones. En ese llamado nuevamente las opciones peronistas fueron vetadas pese a alguna mague para lo contrario. En marzo de 1963 la UCR del Pueblo proclamó la fórmula Arturo Ilia Carlos Perete que tenía el apoyo de militares identificados con los colorados. Entonces tiempo de la ficha técnica de Ilia. Arturo Humberto Ilia nació en Pergamino en el año de 1900 en el seno de una familia radical. En 1918 empezó sus estudios de medicina en la UBA y se afilió al radicalismo. Luego de recibirse y gracias a una propuesta de Irigoyen se fue a trabajar como médico ferroviario a Cruz del Eje en Córdoba. Allí combinó la militancia radical con su trabajo como médico así fue pasando por los distintos escalones de la escalera partidaria y además fue senador provincial vicegobernador de Córdoba entre 1940 y 1943 diputado nacional durante el peronismo y gobernador electo de Córdoba en marzo de 1962. Un hombre de partido pero en contraste con Frondizi no de esos a los que el reflector destaca. En la UCR del pueblo quizás la figura más influyente en realidad era Balbín pero Balbín se hizo a un lado no sabemos si por táctica o estrategia pensando que no iba a ganar las elecciones. En las elecciones de 1963 Ilia finalmente obtuvo el 25% de los votos. El segundo lugar quedó para el voto en blanco con un 19% y el tercero para Óscar Allende de la UCRI que obtuvo un 16%. La cantidad de votos en blanco dejaba entrever que la cuestión peronista estaba lejos de ser resuelta. Esa situación hizo que el margen de maniobra de Ilia fuera bastante acotado. Asume con el 25% de los votos asume por descarte digamos porque el peronismo había sido proscripto Frondizi se había aliado en ese momento con el peronismo o sea que una parte importante de las fuerzas políticas ahí no estaban en esa elección asume teniendo que negociar en el colegio electoral los votos para poder asumir la presidencia pero además nace hackeado por lo que te decía previamente los sindicatos se iban a oponer a cualquier gobierno que asumiera si el peronismo estaba proscripto en las elecciones o sea asume hackeado por los sindicatos a poco andar es hackeado por las corporaciones por los sectores económicamente predominantes digamos porque todo lo que hace Ilia es poco para los sindicatos y demasiado para los empresarios es decir para los empresarios para las grandes corporaciones para Ciel es un presidente que no posibilita un horizonte de certidumbre para la acumulación capitalista y para los sindicatos el salario mínimo y los beneficios que pueden obtener a partir de un programa redistributivo que hay en ese ano son pocos digamos porque además no está el peronismo porque no es un gobierno peronista al lugar de oposición que ocuparon los sindicatos y las corporaciones hay que sumar que la UCR del pueblo no tenía ni mayoría ni quórum propio en la Cámara de Diputados encima Ilia no era muy abierto a las coaliciones y su gabinete estaba formado por hombres del partido y esto le reducía las chances de negociar aún así Ilia tomó algunas medidas fuertes una de ellas por ejemplo fue anular por decreto los contratos petroleros que Frondice había firmado con empresas extranjeras esto lo hizo más que nada por motivos ideológicos y partidarios la medida no cayó muy bien a los inversores extranjeros y tampoco a los empresarios nacionales que lo veían como muy intervencionista pero además Ilia se enemistó con los grandes laboratorios al enviar al parlamento una ley para congelar el precio de los medicamentos y como si esto fuera poco la dificultad mayor vino por el lado de los sindicatos en ese plano Ilia aprobó el salario mínimo vital y móvil pero quiso modificar la ley de asociaciones profesionales para romper con el monolitismo peronista en los sindicatos anda a meterte en ese quilombo Ilia frente a esto los sindicatos desplegaron un plan de lucha bastante radical en el que millones de trabajadores ocuparon más de 11.000 fábricas cuando en 1963 los sindicatos organizan el plan de lucha que consiste en tomas perfectamente organizadas de fábricas y a sus ejecutivos como rehenes que aparece como un plan sumamente disruptivo en términos de metodología sin embargo las demandas sindicales son mínimas es decir no se condicen las demandas con lo disruptivo que aparece el plan pero en realidad porque el sindicalismo estaba decidido a llevar adelante ese plan subiera quien subiera al gobierno es Ilia le tocó a Ilia justo le tocó a Ilia que es alguien que está trabajando por el salario mínimo por una política más redistributiva sin embargo el plan de lucha es un plan político o sea que dice el sindicalismo cuando organiza ese plan de lucha dice nosotros estamos acá cualquier solución de recambio cualquier solución tiene que considerarnos a nosotros en la negociación frente a las protestas Ilia no declaró el estado de sitio y los empresarios lo acusaron de lento e ineficaz encima a fines de 1964 Perón hace un intento de retorno que llega hasta Río de Janeiro donde es obligado a volver a Madrid por el gobierno argentino todo este trasfondo conflictivo no dejaba entrever que en realidad en este periodo la economía iba bastante bien crecimiento del PBI a tasas del 8% aumento de las exportaciones reducción del desempleo esto es algo que mostraba muy bien Pablo Gershunoff y Lucas Liach en su libro El ciclo de la ilusión y el desencanto ahí dijeron que este periodo es un periodo que podríamos llamar the go and go sin stop otros hechos destacables son la inclusión de las Islas Malvinas en el proceso de descolonización a través de la resolución 2065 de la ONU y la oposición al envío de tropas a la intervención de la República Dominicana en 1965 pero pese a los hitos en la política local Ilia no dejó de intentar poner paños fríos a la situación política sindical y una de estas estrategias de apaciguamiento fue la que se dio con la apertura a la participación electoral a los sectores neoperonistas la idea era que los peronistas podían participar pero no con Perón a la cabeza y el objetivo entonces era neutralizar a Perón y restringir su capacidad de intervenir en la política nacional algo con lo que Perón no estaba obviamente muy de acuerdo abriendo un conflicto entre los neoperonistas y Perón también fracasa porque ahora el que no está de acuerdo que eso suceda es claramente Perón Perón lo hace manifiesto en distinto tipo de oportunidades en distintas formas con la visita de Isabelita primero cuando se produce el conflicto en las CGT en las digamos distintas áreas de líneas que se abre la CGT y también en la elección mendocina en la cual claramente lo que hace Perón es neutralizar la candidatura del candidato neoperonista apoyar a un candidato que si bien pierde si bien pierde la elección queda claro que digamos obtuvo muchos más votos de lo que todo el mundo se imaginaba que iba a obtener y eso en sí mismo es suficiente para mostrar que Perón todavía manejaba el amperímetro La estrategia de Ilia de integrar a un peronismo sin Perón fracasó y aceleró las preparaciones para el golpe de 1966 Muchas revistas de la época colaboraban al insinuar que los partidos políticos eran estructuras ineficaces y que el parlamento debía ser superado el rol de los medios y un influencer llamado Mariano Grondona Esta campaña iba de la mano con un cambio dentro de las fuerzas armadas para los militares ya no se trataba de eliminar al peronismo del sistema de partidos sino de reemplazar la política por la administración el antiperonismo era ahora antipartidismo El golpe finalmente tuvo lugar el 28 de junio de 1966 pero había sido largamente preparado A diferencia de golpes anteriores la crónica de una muerte anunciada es decir es un golpe con guión ni el golpe del 30 ni el del 43 ni el del 55 tenían guión eran golpes que se daban en pos de desalojar a una fuerza política del gobierno sobre todo el del 30 y el del 55 claramente de radicalizar de esperonizar en este caso es un golpe contra el sistema es un golpe cuando yo digo un golpe con guión es aparte un golpe con programa con tarea las tareas son el desarrollo y la seguridad digamos y la doctrina es la doctrina de la seguridad de la seguridad nacional entonces es un golpe como muy anunciado es un golpe que desde las páginas de primera plana de confirmado desde la prensa digamos solo se espera cuando pero pero todos creen que sí que se va a dar el golpe entonces cuando el golpe finalmente se da es como un paseo militar y un Ilia que según las crónicas de la época sale de la casa de gobierno y se toma un taxi Usted le dijo Ilia a Julio Alzogaray la madrugada del 28 de junio y quienes lo acompañan actúan como salteadores nocturnos que como los bandidos aparecen de madrugada Ese taxi que lo aleja al doctor Ilia de la Rosada nos marca que tenemos que dejar este episodio acá frente al inicio de la revolución argentina la pospresidencia de los protagonistas de este episodio de hoy es de tres personajes que irán perdiendo influencia de distintas maneras por el lado de Guido tras la presidencia volvió a Viedma a ejercer como abogado pero no se alejó de la función pública llegando a presidir Hidronor durante el peronismo que es la sociedad del estado a cargo de la energía hidroeléctrica en el país falleció el 12 de junio de 1975 Ilia por su parte volvió a Cruz del Eje y si bien se mantuvo activo políticamente ocupando posiciones de relevancia dentro del radicalismo su figura volvió a un lugar de segundo plano o tercer plano detrás de Balbín y los jóvenes de renovación y cambio liderados por Alfonsín falleció el 18 de enero de 1983 y está enterrado en la recoleta Frondizi es quien tuvo un protagonismo mayor de los tres al año de ser derrocado fundó el MID el movimiento de integración y desarrollo fue opositor al gobierno de Ilia y apoyó el golpe de 1966 al menos hasta la insunción de Krieger Bacena como ministro de economía el MID formó parte del frente que llevó a Perón a la presidencia en 1973 y en 1974 su hermano Silvio fue asesinado por la AAA durante la última dictadura miembros del MID como de otros partidos ocuparon diversos cargos ya en 1983 Frigerio se presentó como candidato a presidente obteniendo poco más de un 1% su compañero de fórmula entonces Antonio Salonia sería ministro de educación de Menem en 1989 el MID era parte del frente electoral falleció el 18 de abril de 1995 les agradecemos mucho a Catalina Smulovitz Vicky Percelo y Carlos Altamirano por sus intervenciones en este episodio les recomendamos la biografía de Frondizi de Carlos Altamirano y el libro oposición y gobierno los años de Frondizi de Catalina Smulovitz como en todos los episodios les preguntamos quienes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local Catalina Smulovitz nos dijo esto en el siglo XX seguro elegiría Perón Frondizi y Alfonsín seguro no son cuatro son tres tendría mis dudas de qué hacer con Irigoyen pero seguramente no tendría duda de elegir estos tres y puedo decir las razones por las cuales voto por estos tres en primer lugar creo que son tres presidencias innovadoras y revolucionarias en sus propios términos creo que la innovación de Perón es entender hay que darle alguna forma de resolución al conflicto social a la Argentina esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo con cuál sea la solución pero observa un problema grave y entiende que es un problema que hace a la estabilidad y a la convivencia creo que lo mismo uno puede decir sobre el caso de Frondizi en el sentido en el sentido de que entiende que bueno la Argentina es otra que la que era antes y por lo tanto hay que darle una solución a la cuestión peronista y además es una Argentina que está en un mundo distinto y que tiene que insertarse en otra forma distinta y creo que Alfonsín es el que entiende finalmente como solucionar el dilema digamos de la convivencia argentina en el que todos tenemos que participar entonces me parece que en ese sentido son tres presidencias del siglo XX que uno no se las puede no las puede soslayar y Carlos Altamirano esto es probable que no solo diga yo sino que es probable que hoy la mayoría o una buena parte de la opinión sea que Frondizi debería ser uno de ellos obviamente podría ser el caso de Alfonsín podría ser el caso de Ilia con los radicales pasa algo tienen un buen pasado en el sentido de que se los reconoce después que pasa el tiempo eso ocurrió con Ilia que al principio era asignado con un gobierno lento que no estaba a la altura de los tiempos y terminó siendo uno de los presidentes considerados con con mayor como se llama con un juicio más positivo lo mismo ocurre con con Frondizi con Alfonsín yo no sé quienes hoy se dirían anti-alfonsinistas no hay uno podría decir que hay casi una disputa por quién tiene el legado de Alfonsín y con Frondizi pese a todas las vueltas es posible que haya un reconocimiento también extendido de que fue un gran estadista entonces yo pienso en la segunda mitad del siglo XX les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de la banda presidencial con la llegada de Honganía y la revolución argentina hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena esto fue la banda presidencial un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar suscríbete para no perderte ningún episodio estamos en spotify apple podcast google podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando la nación podcast